La revelación de una conversación en los chats del caso Metástasis, donde Mayra Salazar menciona la posibilidad de comprar a funcionarios del Consejo Nacional Electoral CNE, ha generado un fuerte impacto en la opinión pública. Ante esto, en una entrevista a Notimundo a la carta, la presidenta del CNE, Diana Atamaín, afirmó no tener conocimiento de dicha conversación y calificó como casi imposible que haya ocurrido un fraude en el proceso electoral. Estas declaraciones resaltan la importancia de la transparencia y la integridad en los procesos electorales, así como la necesidad de investigar a fondo cualquier posible irregularidad que ponga en duda la legitimidad de los resultados electorales. Vamos a mirar. Está bastante feo. Miremos. Dicen en los chats JG. Esto podría referirse a John Gamboa, quien fue director de la delegación electoral del Guayas hace algunos años. No tengo la menor idea de a quién se refieren, a quién tienen que hacer el pago. Si hay algún tipo de irregularidad o se dio alguna situación de corrupción o de cualquier tipo que esté reñido por la ley, la autoridad debe investigar, debe, primero deben ser denunciados, segundo deben ser investigados y finalmente sancionados con todo el rigor de la ley. Nosotros como autoridades electorales, si hay algún tipo de esta situación que está investigando la fiscalía, estamos dispuestos a colaborar para que se sancione a los responsables. Pero lo que sí también tengo que decir de forma frontal, de forma enérgica, es de que los procesos electorales han sido transparentes, han sido garantizados desde su legitimidad, de su idoneidad, de su transparencia. Las palabras de Diana Tamahín reflejan la preocupación por preservar la credibilidad de las instituciones electorales en Ecuador. El caso Metástasis, que ha sido objeto de intensa atención mediática, plantea interrogantes sobre la integridad de los procesos electorales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia para prevenir y detectar posibles irregularidades. La presidenta del CNE enfatizó en la importancia de que las autoridades competentes investiguen a fondo en este caso y que se garantice la transparencia en todos los aspectos relacionados con la administración electoral en el país. Bueno, eso es lo que está diciendo la señora Diana Tamahín, presidenta del CNE. Vamos a ver más allá de las investigaciones qué puede haber, porque si bien es cierto hubieron muchos dichos de la calle y muchos, escuché por ahí un rumrum, esperemos que no sea verdad, esperemos que esa transparencia de la que dice ella, el CNE, la imposibilidad de que haya habido un fraude, sean la palabra de una mujer que ha trabajado por las elecciones en el año, en los años, en estos siete últimos años que el Ecuador ha venido haciendo elecciones. ¿Quién sabe? Bueno, miro los comentarios en la cajita de comentarios y los comento después. Suscríbase ahora.